Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva. Mi web está en javierleiva.com. Como podéis ver, estoy en hoodsuit.com, que es una aplicación web que sirve para gestionar perfiles en redes sociales. Y una de las cosas que podemos hacer es configurar columnas que buscan contenido, por ejemplo, en la red social Twitter. Así que hoy una persona me ha preguntado, precisamente, en relación a este tema, cuál era la diferencia entre configurar una columna buscando por una funcionalidad llamada palabras clave o directamente mediante el campo de búsqueda normal y corriente, digamos. Y voy a hacer la prueba para que veáis cuál es la diferencia. Entonces, lo que voy a hacer es ir a añadir una columna. Lo que estoy hablando es de diferencia entre esta zona y esta otra, búsqueda, palabra clave. Y lo que voy a hacer es empezar por palabra clave. Voy a hacer la misma búsqueda dos veces. Selecciono un perfil y, en este caso, voy a buscar dos sinónimos. Y aquí tenemos vivienda y residencia. Muy bien. Pues aquí tenemos las dos palabras. Añado la columna y aquí tengo los resultados. Bien. Voy a hacer lo mismo, pero en esta ocasión, mediante la opción búsqueda. Y voy a poner vivienda y residencia. Añado columna. Y, como veis, voy a actualizar para que se actualicen las dos al mismo tiempo. Y, como veis, son resultados distintos. Muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues, en concreto ocurre porque en esta segunda columna yo no he indicado nada entre una y otra palabra, con lo cual se utiliza el operador por defecto, que es el operador AND o Y. Que lo que hace es buscar mensajes en los que aparezcan juntos, es decir, juntos, que aparezcan en el mismo mensaje las dos palabras. Entonces, como veis, aquí tengo la palabra residencia, la palabra vivienda, residencia, vivienda, residencia, vivienda, etc. En cambio, aquí, con una de las dos palabras es suficiente. Residencia, pero no aparece vivienda. Aquí veo que aparece vivienda, pero no residencia. Aquí aparece vivienda. En fin, podrían aparecer las dos, pero no es necesario. Por lo tanto, cuando buscamos, usando la función palabras clave, lo que estamos es buscando, utilizando el operador OR. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer nuevamente una columna de búsqueda, vivienda, residencia, pero en esta ocasión añadiendo el operador entre medias. Entonces, búsqueda, y aquí tengo vivienda o residencia. Añado columna. Y ahora lo que voy a hacer es desplazar esta columna al lado de la primera. Voy a recargarlo ahora todo para que se vea cómo se procesa esta búsqueda y cuáles son los resultados. Bien, entonces, vamos a ver. Ahí tenéis. Fijaos. Este es el mismo que este, este es el mismo que este, este es el mismo que este, este es el mismo que este. Este es el mismo que este, este es el mismo que este, este es el mismo que este, y el siguiente es el mismo que este. Por lo tanto, como veis, esta búsqueda y esta otra son lo mismo. Lo cual quiere decir que indistintamente podemos configurar una columna de búsqueda siempre y cuando lo que queramos sea justamente realizar esa relación con el operador o tanto desde búsqueda como desde palabra clave. ¿Por qué podríamos, por ejemplo, necesitar el búsqueda en vez de palabra clave? Bueno, más allá de que nos guste escribirlo directamente para las ocasiones en las que necesitamos más de tres palabras clave. Aquí no podemos usarlas pero aquí sí. Así que, bueno, esta es la, digamos, la diferencia entre, o la diferencia es más que eso, más que la diferencia es, esta es la manera en que Hootsuite trata las búsquedas llamadas por palabra clave. Y entonces, fijaos que no he hablado de hashtag porque en realidad no tiene nada que ver con la búsqueda que hagamos. Es decir, yo puedo utilizar hashtag desde la columna búsqueda y desde la palabra clave igualmente. Y la va a hacer tanto en uno como en otro caso. Lo que ocurre es que, como digo, si utilizo más de una palabra clave pues va a usar el operador or entre medias. Mientras que si lo hago en búsqueda y no pongo nada va a usar el and. Si pongo or, pues or. Y si pongo el menos va a ser el de exclusión. Así que nada, espero que sea útil. Y nada, gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Soy Javier Leiva. Recordad, javierleiva.com. Hasta la próxima.